¿Qué información tuvieron cuando llegaron en el entretiempo de lo que había sucedido con la parcialidad de Lanús? Bueno, lo que sabíamos todos desde lejos, que había un fallecido en el estadio y que se estaba replanteando la situación de jugar o no. Tuviste mucho tiempo en Europa, ¿cambió el fútbol argentino desde que te fuiste? ¿Tener que vivir este momento de vuelta es un disgusto para vos? Bueno, yo digo que el problema de la violencia no lo tiene el fútbol, es un tema social, en la sociedad. El fútbol no viene de Marte, el fútbol es un reflejo de lo que somos nosotros en la vida diaria, de lo que somos socialmente. ¿Pudiste hablar con Guillermo? ¿Cuáles fueron las reflexiones que tuvieron? No había ningún punto que discutir, sino simplemente lamentar el hecho sucedido y que una vez más ensucia un hecho en la vida real, un deporte para que todos podamos disfrutar.